¿Cómo se está llevando a cabo esta medida de fuerza planteada por UDOCVA? Gracias por venir, primero que nada a vos. Buenos días. La medida de fuerza que se ha tomado en el día de hoy, si bien los gremios, otros gremios no se han sumado, si se ha sumado gente que no es afiliado a UDOCVA también a realizar la medida de fuerza. La medida de fuerza tiene tres puntos por los cuales se hace. Uno es el código educativo, que después paso a contarte. El tema de cobros indebidos en el PAMI, en el PAMI, perdón, en el IOMA. Estamos en el IOMA y también por el tema de la violencia en las escuelas. Bueno, el tema del código educativo, si bien en este momento ya pasó el Senado y quedó en stand-by, no pasó más nada que eso. La gente a veces me pregunta de qué se trata el código educativo. Es una mega ley con más de mil artículos, donde entre sus artículos tiene la flexibilización laboral, la derogación de todo lo logrado hasta el momento, los acuerdos paritarios, el estatuto docente. Tiene un montón de cosas delicadísimas que la gente no está informada. Y este gobierno, la provincia de Buenos Aires, lo ha dejado ya pasar desde el Senado. Nos faltaría pasar a la Cámara de Diputados, a los diputados luego. Y sabemos muy bien que cuando este gobierno, si llega a ganar las elecciones, lo ejecuta en un ratito. Entonces, a nosotros desde UTOCOA nos preocupa mucho cómo están gestando a este nuevo código educativo. El tema de los cobros indebidos en el IOMA está pasando en muchas partes de la provincia de Buenos Aires, que cuando vos te vas a atender a ciertos médicos o a ciertos centros médicos, te cobran un plus. Si bien nosotros tenemos un conseguro, donde según el médico que te atienda, si es categoría B, son 53 pesos que te pagamos desde el gremio para que puedas abonar eso, y 83 lo que son categoría C. Indistintamente de eso, están cobrando plus aparte, 100, 150, 200, y eso no lo cubre nadie. Entonces, la gente tiene una obra social donde empieza a recargarse con los gastos que viene con el salario ajustado y realmente es injusto, porque hay muchos profesionales que están trabajando y no te piden un centavo como corresponde, y hay otros profesionales que están haciendo una gran diferencia con esto. Entonces, ¿a costa de qué la gran diferencia? Porque ellos cobran por su lado, ellos tienen un pago por atenderte, pero están haciendo una diferencia en negro, que es el cobro a los trabajadores, y estos trabajadores realmente le están recortando el bolsillo por todos lados. Por otra parte, el otro tema del paro es la violencia en las escuelas. Si bien, quizás nosotros acá en general en Las Heras no tenemos casos grandes de violencia, también ha habido algunos casos que han sido agredidos docentes y directivos también. Pero en la provincia de Buenos Aires está pasando ya que está más grave el tema de la violencia en las escuelas. Está bastante difícil de llevar. Hay amenazas, hay, como se dice, linchamientos, se podría decir, hacia los docentes. Y no me refiero a casos donde por ahí hay un posible caso de una irregularidad, simplemente por un cierre de nota, simplemente porque no le gustó alguna actitud del docente, y bueno, y vienen los padres y agreden a los docentes, o los alumnos también están tomando sus revanchas. Entonces, bueno, queremos que esto, de alguna forma, el gobierno se haga cargo y regularice esta situación, que reglamente lo que va a pasar dentro de la escuela, que no nos deje a la deriva. Como trabajadores estamos totalmente a la buena de Dios. ¡Gracias!